El semanario del Arzobispado de Valencia hizo entrega del premio para aula el mejor ninot con valores de la exposición del ninot organizado con motivo de las fallas. En la categoría mayor el ganador fue el de la falla exposición que bajo el lema nací en el Mediterráneo representa un abuelo que regresa junto a sus dos nietos de una jornada de pesca en la albufera una emotiva escena que con ternura y detalle refleja los abuelos como esencia y transmisores de valores de entrega y bondad. El premio infantil recayó en la comisión Lorrat Penat bajo el lema ram de flores realiza un recorrido con los momentos más importantes de la vida de una persona todos suyos ligados a las flores el ramo de una novia el hijo que lo regala en el día de la madre el regalo de una pareja en san valentín o el ramo de una fallera mayor en la ofrenda a la mare de deu escena que representa con detalle el ninot premiado. Y en esta ocasión el periódico hizo entrega de un tercer galardón premio especial mare de deu que fue otorgado a la falla duque de gaeta pobla de farnals bajo el lema falla bella fabon foc. La escena del ninot representa un valenciano emigrante en venecia que junto a su nieto finaliza la reproducción de la salida de la basílica de la mare de deu en su procesión. El cardenal Cañizares hizo entrega de los tres premios en palacio arzobispal al que acudieron los representantes de las tres comisiones falleras.